¿Por qué Bogotá no tiene metro y lo ve cada vez más enredada? La capital de Colombia tiene 8 veces más habitantes que Ciudad de Panamá, 4 veces más habitantes de Quito y unos 3 millones de habitantes más que Santiago. Pero todas estas ciudades tienen algo que Bogotá no, un metro. La razón principal de esto es la falta de continuidad en los planes de movilidad. Muchos consideran que esto se da por los egos y las vanidades de los políticos de turno. En el 2000, el entonces alcalde Enrique Peñalosa tuvo la oportunidad de hacer un metro o desarrollar un sistema integrado de transporte masivo. Peñalosa escogió los buses y nació el sistema de Transmilenio en su primera fase. El último gran res para el metro fue en el 2016, cuando el de nuevo alcalde Peñalosa desechó los estudios realizados para un metro subterráneo por el exalcalde Gustavo Petro y decidió iniciar los estudios de un metro elevado. Y así fue como en 2019 se entregaron los estudios del nuevo metro. La alcaldesa actual decidió continuar con la construcción de este metro a pesar de preferir unos subterráneos. Y hoy la obra tiene un avance de más o menos el 25%. Mientras esto pasa, los capitanos deben conformarse con un metro de juguete, una réplica tamaño real que la alcaldía construyó para mostrar lo que va del metro. Esto, mientras Bogotá se coronó como la ciudad más congestionada del mundo, según el periódico Financial Times.